Bienvenidos a esta aventura. Hoy aprenderás a configurar Godot para exportar tu proyecto de realidad virtual e instalarlo en tu casco. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto con los enlaces a mis redes sociales. Esto es Godot Adventure. Para exportar e instalar nuestro proyecto de realidad virtual en el casco, es necesario configurar todos los requisitos de exportación. Pasamos a la documentación, link en la descripción. Esta es la documentación de la versión 4.3, que es la versión que estoy usando. Entonces, como la mayoría de los cascos stand-alone usan Android, tenemos que tener en cuenta todos los requisitos para exportar para Android. Primero, debemos instalar OpenJDK17. En la descripción encontrarán el link. Seleccionamos JDK17, Windows y descargamos X64. Una vez instalado, también debemos descargar e instalar Android Studio. Una vez instalado Android Studio, debemos agregar todos los paquetes necesarios. Así que en More Actions, SDK Manager. Primero, debemos verificar que esté activado Show Package Details. Y en SDK Platforms, para Android SDK Platforms Tools, la versión debe ser 34 o superior. En este caso es 35, así que está bien. Pasamos a SDK Tools. Y para Android SDK Build Tools, deben tener la versión 34. Volvemos a SDK Platforms, bajamos. Y también necesitamos instalar Android SDK Platforms 34. Volvemos a SDK Tools. Y acá buscamos Command Line. Y agregamos Android SDK Command Line Tools Latest. Y ahora, para CMake necesitamos la versión 3.10.2, exactamente esta versión. Y por último, para el SDK, necesitamos la versión 23.2.8, exactamente esta. Agrega todos estos paquetes y los instalan. Una vez instalado, volvemos a Godot. Y en Godot, debemos hacer un par de configuraciones. En Editor, Manage Export Templates. Descargamos la plantilla, Download and Install. Si ya la tienen instalada, les aparecerá que todo está listo para ser usado. Cerramos. Pasamos a Editor, Editor Settings. Acá bajamos. Y en Export, en Android, debemos configurar estos parámetros. Primero, la ruta del JDK que hemos instalado, que se encuentra en esta ruta. La copiamos y la pegamos en Godot. También debemos agregar la ruta de Android SDK, que se encuentra en Android Studio. Así que abrimos Android Studio. De nuevo en More Actions. SDK Manager. Esta es la ruta que deben utilizar. Por último, debemos agregar una llave, Debug Keystore. Es una llave que se usa para firmar la aplicación. Para crearla, vamos a abrir CMD como administrador. Y aquí escribiremos CD, la ruta del JDK. La copiamos. Pegamos. Agregamos Slash. Bin. Presionamos Enter. Ahora, para crear la llave, usaremos este comando, el cual está en la descripción. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios el tema que te gustaría para el próximo video. Presionamos Enter. En mi caso, me dice que la llave ya existe, pero a ustedes se les debe crear. Volvemos a Godot. Entonces, como ya la tenemos, vamos a buscarla. Presionamos este ícono. Vamos hacia la misma ruta que hemos usado en el CMD. Ahí encontrarán la llave. La seleccionan y luego cliquen abrir. Por último, debemos agregar el pase de esa llave, el cual estaba en el comando. En este caso es Android. Ya tenemos esto. Ahora sí, cerramos. Ahora vamos a ir a Project. Instala Android Build Template. Instalamos. También debemos instalar el plugin de OpenXR. Así que pasamos a Asset Library. Y aquí buscaremos Godot OpenXR Vendors. Como estoy en Godot 4.3, seleccionamos esta. Plugin for Godot 4.3. Descargamos. Instalamos. Nos dice que se ha instalado correctamente. Pero si les aparecen estos errores, no se preocupen. Godot simplemente aún no ha almacenado estas clases en el cache. Y deberían desaparecer después de reiniciar Godot. Así que vamos a reiniciarlo. Guardamos. De nuevo en Godot, ya solo nos hace falta configurar el export. Así que vamos a ir a Project. Export. Añadimos uno nuevo. Tipo Android. Lo nombramos MetaQuest. Verificamos que Runable esté activado. Y acá nos dice automáticamente que debemos tener activado Use Gradle Build. Así que activamos. Ahora bajamos. Y en XR Features, en XR Mode, debemos seleccionar OpenXR. Y activamos el plugin correspondiente. En este caso es MetaQuest. Así que activamos MetaPlugin. Y por último, nos aparece en rojo esta configuración. Simplemente hacemos clic en Fix Import. Y listo, hemos terminado. Hora de construir nuestro proyecto para que corra en el casco. Cerramos. Desde luego, conectamos el casco al computador. No es necesario que MetaLink esté activado. Vamos a ir a la parte superior derecha. Hacemos clic sobre este icono. Y acá nos debe aparecer el casco que estamos usando. Seleccionamos. Y ahora comenzará a exportar e instalar la aplicación de nuestro proyecto en el casco. Este proceso puede tardar algunos minutos, así que debemos esperar. Y voilà, la aplicación está corriendo en el casco. Esas son mis manos y todo funciona perfectamente. Ahora, si cierran la aplicación y quieren volver a usarla, quizás aparezca en el panel principal. Ahí está, XR Godot. Pero si no está ahí, vamos a ir a Aplicaciones. Cambiamos de All a Unknown Sources. Fuentes desconocidas. Y ahí les debe aparecer. Abrimos y podemos utilizarla de nuevo. Genial. Para terminar, si su proyecto está listo y quieren generar el APK de instalación, vamos a ir a Project, Export. Seleccionamos la configuración para MetaQuest. Y en Export Path, hacemos clic en este icono. Buscan la localización donde lo quieren guardar. Lo guardarán en la raíz del proyecto. Y dan un nombre. En este caso es XR Godot. Guardamos. Y ahora exportamos el proyecto. Cuando haya terminado, si vamos a la carpeta que es la raíz del proyecto, acá estará el APK. Y así terminamos este video. Ya sabes, si quieres aprender más acerca de realidad virtual y aumentada, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!